hola amigos por trim bienvenidos al vídeo aparece el sergio busquets peruano y vamos al bloque de jóvenes promesas peruanas como se sabe el problema del fútbol peruano en la formación de menores en el país donde los clubes no vengan en la venta de futbolistas una actividad rentable o con la que puedan subsistir en el año casi todos buscan en la taquilla del fin de semana los sponsors o incluso la televisión de sus partidos y pudieran como su principal sustento y estando nuestro mercado bastante encarecido es muy difícil que un club profesional sobre todo de provincias tengan los recursos para rastrear captar y formar al talento joven en sus regiones aunque hay otros que teniendo mayores recursos consuelos de primera división prefieren comprar jugadores extranjeros 30 años que encontrar talento joven cerca de ciudades de origen y si esto le agregamos la proliferación de camas de fútbol como respuesta a la necesidad de los padres familia de que sus hijos tengan la chance de ganarse la vida cuando al fútbol encontramos la fórmula perfecta para ser últimos en sus americanos juveniles tal como lo hemos sido en la sub 17 y la sub 20 del año pasado no por nada tenemos una liga 1 bastante envejecida con planteles profesionales que sobrepasan o bordean los 30 años de edad es así que se requiere un cambio de mentalidad que los equipos de todo el país empiezan a promover y dar oportunidades a los futbolistas más jóvenes en esa línea el director de la unidad técnica y menores de la federación peruana de fútbol conseguir remol solar está tratando de hacer la chamba de los clubes y con sus recursos limitados tratando de encontrar talento joven en todo el país sin mencionar de todos los torneos regionales del que hablamos en el vídeo que sale arriba de esta manera el chemo y el proyecto que tienen con la federación está encontrando y promocionando a los jóvenes futbolistas que sólo requieren una oportunidad para que les cambie la vida sean profesionales saliendo al extranjero ya que muchos de ellos sólo requieren una oportunidad hace el único el técnico nacional yo tengo casi 40 años en el fútbol profesional y el fútbol es de rendimiento y de momentos y de oportunidades ustedes se pueden pensar por ejemplo qué puede pasar con un chico de 17 años y ahora como es el mundo del fútbol que está todo globalizado más todavía antes para yo llegar a jugar en la liga española tuve que jugar tres veces la copa américa tuve que jugar dos eliminatorias cinco copas libertadores tuve que jugar en chile tuve jugar en perú y recién puede llegar a la liga española cuando con 23 años y tuve que hacer todo ese camino ahora a un chico lo ven jugar en un torneo bien y se lo llevan porque porque así es ahora entonces imagínense la oportunidad que puede tener un chico de estos de poder al preolímpico de hacer buenos partidos y a lo mejor se terminan llevando algún chico que ni siquiera debutado en primera división en el perú lo terminan contratando en otro lado porque pasa estas cosas y sinceramente yo creo que los chicos han entendido muy bien esto y sinceramente yo lo veo como una gran oportunidad para para todos ellos y esa es una de las cosas que yo les recalco mucho a ellos de que vamos a tener la posibilidad de que nos vean en un torneo que en otras circunstancias a lo mejor no no tenían esa posibilidad se dio de que los clubes no que no quisieron ceder a sus jugadores bueno me las tuve que arreglar con los chicos que este que teníamos nosotros en la sub 18 entrenando durante este año y ahora tienen la posibilidad de ir al preolímpico y y eso no solamente para para ver la posibilidad de irse al extranjero o sea van a poder ver ustedes en la cancha a jugadores de alianza lima a jugadores de la u y a jugadores de cristal que que no los han visto en primera división y a lo mejor luego este torneo el entrenador de alianza lima el entrenador de la u el entrenador de cristal le dice oye y este de acá estaba en mi equipo mejor me lo llevo a jugar en primera división y comienzan a jugar en primera división o sea sinceramente yo creo que es una muy buena posibilidad para para todos los chicos que están yendo a este a este torneo a mí no me voy no me mueve la aguja esto que tiene o sea yo estoy enfocado en conseguir talento en el perú con chicos de 14 años de 15 años de 16 años y desarrollarlos para que las selecciones de menores del perú la sub 15 la sub 17 y la sub 20 sean más competitivas y en los próximos años podamos comenzar a asistir a mundiales de menores ese es el trabajo que estoy haciendo yo el que ahora esté en la sub 23 es algo sincustancial sinceramente no y estoy aprovechando la coyuntura que se ha dado que los equipos no me quieren ceder a los jugadores para potenciar a mis jugadores que van a jugar el próximo torneo sub 20 en el año 2025 y mira tú esa selección que va a participar en el sub 20 con perdón el sub 20 en el año 2025 todavía podría llegar a jugar una selección más que es la del preolímpico del 2028 entonces sinceramente para mí y por lo que me traigo acá la tarea principal que yo tengo o sea yo termina el preolímpico y yo regreso a lo mío a lo mío es comenzar a viajar por las regiones comenzar a traer chiquillos y nosotros estamos trayendo este fin de semana están llegando 28 chicos de las regiones chicos de 13 años de 14 años y de 15 años o sea yo estoy con la sub 23 pero también tengo que hacer eso me entiendes también yo hasta el día martes que me subo al avión a para ir a venezuela yo el fin de semana me vas a ver en la mañana con las 23 y en la tarde me vas a ver con esos chicos de 13 14 y 15 años porque ahí es a lo que estoy apuntando yo como te repito esto es algo circunstancial que se dio por la coyuntura del momento de esta manera les traemos a una joven promesa cajamarquina él es boris moya el volante central de categoría 2008 que está por cumplir 16 años mejor de la academia fútbol club cajamarca este joven talento tiene un exquisito dominio del balón para salir limpio por abajo desde su defensa y reparte la pelota a sus compañeros en ofensiva donde se le ve bastante tranquilo a la hora de recuperar y distribuir el popular chapitas tiene un sumo agotipo bastante interesante a sus 16 años destaca en ese medio campo de su equipo por lo que tiene cosita de sergio busquets obvio que salón de las instancias moya es pieza clave en el armado de su equipo que participa en los torneos juveniles de la región pero también en la copa perú donde tiene experiencia pero que lastimosamente no ha sido suficiente para que sea captado por los equipos profesionales de la región cajamarquina como son el utc de cajamarca y el comerciantes unidos y es que su caso como el de muchos jóvenes en este país los recursos limitados de su familia le impiden llegar a desarrollar totalmente su talento para que a futuro vendemos un jugador más a las selecciones peruanas esperemos que los profesionales puedan observarlo seguirlo y bien es oportunidad que tanto necesita porque jugadores de esa técnica en la volante de contención son muy contados y muy valiosos claro sí solo sí puede mejorar su aspecto físico y atleta esperemos que sí como este de boris moya los clubes la federación y el estado peruano empiezan a invertir recursos en encontrar y potenciar a nuestros jóvenes atletas porque si algo nos sobra en este país es el talento listo para ser explotado bueno amigos se fue el vio les mostramos por cosas respecto de este boris moya este jugador interesante de 16 años todavía menor de edad pero que destaca a menos por su estatura por su forma de jugar también en ese medio campo por el resto de sus convenios en cajamarca pues no será muy interesante más bien que vaya a probarse a lima donde supuestamente están los pues también están los mejores talentos en todo el país no digo que en la provincia no lo haya lo hay pero hay mayor concentración en línea porque saben perfectamente que acá se encuentran las mejores academias acá se encuentra la mejor cantidad de clubes profesionales por región así que sería muy interesante que se pruebe también pues no porque hacemos muy bien el nivel que trae la cova perú o sea que no hay estaca en la cova perú no quiere decir que no tenga talento es un juanil como mucho 16 años muy interesante para por su edad destaca por su sumado tipo destaca entre sus compañeros y estará teniendo su buen pie no la forma para distribuir la pelota es muy interesante repito eso sería buenísimo que sea igual probado en lima o en su efecto en los clubes profesionales de la región cajamarca no que son dos ya tenemos salud tc cajamarca y al comerciantes unidos que esperemos alguna vez ganóse su reserva le den una oportunidad para probarse yo sé que como él hay un montón de muchachos con ese talento allá en esa región y así como en toda la región del país pero como dijo el chemo a veces la vida de uno puede cambiarle con una sola oportunidad que le den no que la super la sea para aprovechar y esto le cambia la vía como para que puedan vivir de esto pues no puedan subsistir de esto de esta de esto que es el fútbol que es una actividad rentable pero muy corta pues no y que es aprovechada como tal con mucho sacrificio con mucha disciplina con mucho trabajo y que estoy seguro que muchos de estos muchachos juveniles están dispuestos a hacerlo pues no están dispuestos a sacrificar la vida de una persona normal para ser futbolistas profesionales que en el perú si es bastante complicado hay que decirlo si bien es rentable es bastante complicado porque lamentablemente como vimos en otro vídeo especial al respecto de los menores si no tienes dinero para probarte en las academias o en los clubes profesionales de cada región va a ser bien difícil de que es a hacer un futbolista profesional lo vimos anteriormente con con el que viene brin peruano cuando que por falta de dinero no pudo probarse al atlético grado en piubre si bien este muchacho este boris moya parece que ya está captada por una academia y cajamarca que será muy interesante repito que llegue a probarse sigue en la reserva del utc para que luego ya pueda por intentar dar el salto a la primera división bueno al profesionalismo porque se ve que es un buen interesante de hecho incluso por la referencia que tenemos es un cor que es de su edad está en los más ranqueados en cajamarca ese es positivo entonces yo no sé por qué no le da una oportunidad también se resuelva sé más o menos por qué no tiene una oportunidad reservas del utc o el comercio de los niños porque obviamente para llegar acá se requiere algún contacto con una influencia que te puede meter o en su efecto dinero mucho dinero no cosa que los las familias de éstos de la mayoría jueves en el país no tiene y no hablo puede de 100 de 500 algo de miles de soles bueno incluso hasta dólares se comenta entonces es bien complicado que una familia digamos promedio del país tenga ese dinero para invertir en un en un hijo sin la sin la seguridad de que pueda llegar a ser profesional o ganarse la vida de esto pues no porque esto es bastante a su edad con 16 años obviamente no va a estar no va a debutar profesionalmente no va a tener un contrato profesional sino hasta que pase los 18 de cada dos años más todavía antes por eso una inversión que la familia no está dispuesta a hacer pues no invertir ahora ponte un número 10 mil soles ahora para que recién dos años tal vez quizás que lo hace bien sea profesional y gana ese gana vida estoy por y mantenga la familia de cuando el fútbol es bien complicado muchos no tienen ese dinero para para invertir entonces no se hace por mí por eso las oportunidades no le no le llegan pero como escucho escucharon del chemo el solar es el camino pues no es el camino es ese no poco a poco por ahí tratando de encontrar una influencia un familiar un amigo un cercano a un club profesional que te haga meter y por ahí inversión económica también y llegar a ser futbolistas no lamentablemente en el país así se manejan los las menores que son una caja chica es una pena lástima acá lo hemos denunciado muchas veces que para ser futbolista profesional para un juvenil no un niño un joven talento requiere influencias y requiere dinero no debería ser así pero es así esto lo venimos diciendo por si acaso lo acá lo vamos a denunciar siempre hasta que nos dé la vida o el tiempo vamos a denunciar siempre que el cáncer el club peruano justamente es esto es esta forma de captar y promover talento joven que es corrupta que no es la mejor que no es la más eficiente pero es la que se da ahora no y lamentablemente los resultados de esta pésima gestión de los menores es nuestra ubicación en los sudamericanos que es su última no hasta bolivia nos está ganando y eso ya dice bastante de cómo estamos a nivel de formativas en el perú esperamos que también los clubes más que la federación peruana sino los clubes sean los que entiendan que ellos tienen una función importantísima en nuestro balompié y en la selección peruana por lo que es formar adecuadamente los jugadores de la región de cada región del país que dicho se pasa es bastante grande o sea es bien complicado que el chemo lo que la federación por su propia cuenta el viaje por todo el país a por cada pueblito ciudad y ni siquiera la ciudad este pequeña pues no sea digo las ciudades pero no las grandes porque las ganas iban la mayoría pero ciudades regulares a que no sean tan pequeñas es bien complicado que el chemo vaya por esas ciudades pues no encontrar talento joven y por ahí pueda promocionarlos a los que a los equipos de primera o segunda división es difícil esto pues no no se puede con los recursos de la federación entonces requiere obviamente a los clubes profesionales y también al estado peruano pues no y no yo con dinero nada más a pueden implementar una este a una oficina o una o una rama no que se encargue de esa captación no solamente el fútbol por si acaso no también de otras ramas del deporte pues no o sea peruano suerte tiene talento en el fútbol te no tiene talento en el volei este en el surf en el atletismo este en el squash en el tenis tenemos en el perú tanto talento regado por todas partes pero que por falta de recursos se pierde y no hay en hacer profesionales y no se ganan la vida esto y no cambian la el presente y futuros milas por esta falta de de recursos y apoyos que seríamos un país no sé si potencia en varios deportes pero si seríamos un país mucho más reconocido de lo que somos en la actualidad porque talento hay por todo lado falta nada más descubrirlo y luego potenciarlo cosa que no se hace en el perú repito por falta de recursos tanto los clubes profesionales como las federaciones y también el estado peruano que luego más en estar pagándose sueldazos sus funcionarios que invirtiendo por ejemplo en el deporte que que este transversalmente nos da muchos valores como son en la la disciplina el trabajo la inteligencia este por él el compañerismo no la amistad satán buenos valores que el deporte inculca a través de él en ejerciendo este este deporte cualquiera que sea por si acaso y que por eso tenemos una sociedad como la que tenemos ahora no una sociedad la hará mediocre en una sociedad de no tiene valores una sociedad que vive porque bueno no tienen ahí su comida y no mucho más que eso entonces se podría hacer mucho más pues no pero requerimos la inversión de de estos tres este entes principales hay muchos más en la familia técnica de cada jugador pues no la nutrición también la psicología también o sea otra cosa que te influyen en que tengamos futbolistas y atletas en el país del top mundial que sean altamente competitivos en el mundial a nivel internacional pero que obviamente requieren de la participación de muchos entes pero principalmente son los tres pues no los clubes profesionales las federaciones de cada deporte y obviamente el estado peruano pues no volviendo al fútbol en este caso particular de este boris moya es muy interesante en verdad lo que plantea lo que se le vea al menos estos vídeos que hemos podido captar es un futbolista que yo la he visto poca vez en medio campo lo visto así como un 10 un enganche pues no pero en el medio campo de contención a hacer me hizo recordar número uno a busquets pero también por ejemplo a jesús castillo por ejemplo o incluso el patrón velásquez no igual haciendo grandes obviamente hay una gran diferencia entre uno y este boris moya pues patrón velásquez es un histórico la selección peruana pero también tiene esa calidad para salir por abajo obviamente este boris moya con sus 10 años le falta mucho más corpulencia mucho más músculo mucho más fuerza mucho más potencia física obviamente pero por su somatotipo por la calidad con la que tiene con la pelota en los pies ya no solamente es un pica piedra el típico de esta zona si no te ves un jugador que reparte la pelota que te es un futbolista que sabe por el cuerpo obviamente repito le falta el aspecto físico pero es un jugador muy interesante y que todavía su diseño usted puede aprender algo más bueno a sabiendas que en el perú normalmente los jugadores se maduran bastante tarde entonces yo creo que es un futbolista que todavía se puede rescatar no si bien 16 años ya está un poco crecido lo dijo el incluso el chemo el solar no que ya con 16 17 años es bien complicado que puedan mejorar al menos como para que compita de inmediato a nivel internacional es corto y que es es bastante útil pues no que se puede todavía potenciar bastante incluso acá en el perú pues no ya llegará un techo nada más y luego obviamente debería potenciarse en el exterior pero eso fue muy interesante yo sé perfectamente por todo lo que nos llega por todo lo que investigamos que hay mucho más talento no solamente cajamarca sino también vimos en piura hemos visto de muyobamba hemos visto en arequipa en tacna en cusco en huancayo obviamente en lima hay un montón y así por ver las razones en el país vamos a seguir investigando buscando jugadores interesantes para pronunciar tanto aquí como fuera también en el extranjero hay un montón de jugadores en eeuu por en europa que ya han sido algunos captados por la federación otros no pero esperemos entonces que estos jugadores poco a poco se van promocionando yo entiendo que muchos estos repito les faltan oportunidades no es que les falte aparte de este recurso dinero tiempo apoyo por parte de sus familias y los clubes pero también les falta una oportunidad y si este canal otros medios más pueden darle esa cobertura bienvenido sea que bienvenido sea que puedan potenciarse y si pueden ustedes comentar a más jugadores para investigarlo para ver qué tal cómo se desempeñan obviamente que aquí le daremos cabida porque repito lo que más se necesita al menos desde mis lo que yo puedo ofrecer de mis pocos recursos que tengo es esta pantalla pueden ofrecer está esta plataforma para que se puedan difundir para que pueda darse cuenta que en el perú profundo también hay talento joven que lamentablemente está esperando día con día pues no te espero que esté boris moya tenga su oportunidad en la profesional tenga su oportunidad si no es en utc cajamarca en comerciantes unidos en otro club de liga 1 o liga 2 para que poco a poco con sus buenas actuaciones y con su desarrollo profesional futbolístico vaya escalando en esta en esta carrera por ser futbolista de primer mundo pero tú crees al respecto crees que este boris moya sea profesional con el tiempo o qué es lo que le faltaría potenciar para que llegue a hacerlo ya sabes que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y le respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana más tarde así toda la semana chau y